¿Qué es la estructura de un megacolegio que debía ser entregado en el año 2011? A la fecha, año 2015, el colegio no ha sido entregado y seguimos recibiendo clase en las instalaciones antiguas. Como pueden ver, las instalaciones antiguas están bastante deterioradas y hacen imposible que se pueda recibir clase de manera adecuada. Se quiere implementar la jornada única en la institución y hacemos un llamado a las autoridades nacionales, departamentales y municipales, además de la ministra de educación, de que nos brinden un colegio en buenas condiciones para poder continuar con la jornada única. Con cuatro años de atraso, el megacolegio sería la solución para muchos de los problemas que viven los estudiantes a diario de la institución educativa hacia el Instituto de Chichimena, en Acacias. Hasta el momento, seguimos recibiendo clase en las instalaciones antiguas que están deterioradas por años de uso. Los salones vacíos y en buenas condiciones siguen en la espera de recibir a los estudiantes de la región. Es que se abiertan estas instalaciones para su uso. No queremos que esto se convierta en un elefante blanco más de... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.